Se trata de José Manuel Candelario Ventura, alias Dariel, quien fue conducido de inmediato al Comando Regional Noreste de la Policía Nacional. Candelario Ventura es acusado conjuntamente con la joven Mildred Sánchez Rodríguez de arrastrar a la señora Isabel Martínez Colón, la cual resultó con laceraciones múltiples en distintas partes de su cuerpo, cuando intentaron despojarla de su carretera aquí en San Francisco de Macorís. No, me están acusando, tú sabes. ¿Y entonces qué pasó? ¿Por qué la acusación? Que yo chocamos, pues nosotros no hicimos nada de daño a ella. Pero la ley alaron, la joven que iba a ponerle a la ley, nada. Que nosotros chocamos, yo iba por este lado de la calle y ahí se metió, el hombre, me tocó. Pero la maestra dice que le alaron y le quitaron la calle. No, permiso, por favor. No, permiso. Por favor, José Manuel Candelario, ven. ENTN, su noticiero regional. Robinson Palanco.